Cuando las luces se apagan, enciende tus headlights y desata tu imaginación. Son headlights, amigos súper brillantes que iluminan la noche. Ahora puedes ver en la oscuridad durante una noche llena de aventuras y diversión. Transforma tu mundo habitual en un mundo mágico de fantasía. Imagina el mundo místico de los unicornios y las mariposas y diviértete al máximo con tu amigo favorito. Te darán diversión y te harán sonreír. ¡Son increíbles! ¡Papá se verá muy gracioso cuando luzca como el oso Oscar! También hay un tierno unicornio llamado Única. Ellos serán tus amigos e iluminarán la oscuridad. Headlights están hechas con fibras súper suaves. Tiene una correa de fácil ajuste para que te quede a la perfección. Y puedes mover los ojos para ajustar la dirección de las luces. Disfruta explorando, descubre nuevas aventuras y haz que todos tus juegos brillen con Headlights. Puedes obtener tus propios Headlights suaves y cómodos por un precio especial. ¡Llama ahora!